Hola, muy buenas noches. Hoy siendo lunes 1 de marzo del 2021 en su programa Cosmonautas Futbolísticos. Grabamos esta quinta edición y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Rossville, Texas. Del tema del cual vamos a conversar el día de hoy es sobre el director técnico argentino César Luis Menotti. Él comenzó la carrera de director técnico en el equipo de Huracán, obteniendo un campeonato en 1973. Y la Federación del Fútbol Argentino lo contrata para dirigir a la selección en el mundial que se organizaría en el mismo país antes mencionado, en 1978. Comienza a colaborar con un gran equipo, destacando con Mario Kempes, Mario Alberto Kempes, Brindisi, Tarantini, Daniel Alberto Pasarela. Y otros preponderantes de esa selección obtienen una gran manera de jugar como equipo en conjunto y ganan la final frente a la selección holandesa con una gran actuación de Mario Alberto Kempes anotando dos goles y con eso obtienen el campeonato, su primer campeonato de la historia, levantado por Daniel Alberto Pasarela. César Luis Menotti dirige la selección argentina hasta el mundial de España de 1982 y es contratado por el FC Barcelona obteniendo una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España. También colaboró con otros equipos como Rosario Central, Independiente haciéndolos jugar de manera ofensiva César Luis Menotti dejó una gran escuela de actores técnicos César Luis Menotti destaca también por haber ganado obtenido el mundial en donde Diego Armando Maradona destaca en el mundial juvenil y con esto concluimos el día de hoy gracias por vernos denle me gusta suscríbanse al canal de Cosmonautas Futbolísticos y muchas gracias hasta la próxima